Bien, y entonces, vamos a empezar a ver balances de energía. Vamos a partir con balances de energía en sistemas no reaccionantes y idealmente debiéramos llegar a balances de energía con reacción. Primero una introducción del por qué para nosotros ingenieros químicos es importante saber hacer balances de energía. Primero la energía es cara, ya las formas de energía no convencionales aún no se han masificado, ya sabemos que hay harto camino recorrido, pero todavía nuestra matriz energética está aquí. Si se fijan dice que las fuentes de energía térmica o eléctrica, ya no sé por qué escribí eléctrica, pero las fuentes de energía térmica o me imagino, creo que también las energías hidroeléctricas necesitan reacciones de combustión, ya aquí, ahí quizás alguien me puede corregir, pero nosotros en nuestro sistema actual dependemos principalmente de las reacciones de combustión, ya durante la mayor parte del siglo XX el costo de la energía era prácticamente despreciable dentro del costo total del proceso. Ustedes saben que antes cuando partió la industria, la gente producía sin pensar en los costos que habían asociados, sin pensar en el medio ambiente, la contaminación, etc. Sin embargo, con la revolución industrial, la gente o los productores empezaron a competir por quien hacía su proceso más barato, y dentro de esto entonces en algún momento empezó a importar cuánto nosotros gastamos en energía, ya, y por lo tanto esto empezó a ser importante. En la década de 1970 aumentó el precio del gas natural y del petróleo, por lo que se intensificó la necesidad de eliminar el consumo innecesario de energía. Esto siempre pensando en que nuestra matriz energética es en base a carbón, ya. Si una planta utiliza más energía que sus competidores, es posible que sus productos queden fuera del precio de mercado, porque ustedes saben que el precio de un producto no lo fija el productor, sino que se fija en el mercado pensando en que hay más de un productor, y pensando que hay competencia, y que claro, no pasa lo de los pollos o lo del confort, que ahí hay delitos, básicamente. Como ingenieros, entonces, como ingenieros químicos en particular, debemos justificar con cuidado la energía que entra o que sale de cada unidad de proceso y determinar los requerimientos energéticos totales del proceso. Y entonces la herramienta que nosotros tenemos para hacer esto son los balances de energía. Por eso es tan importante, además de aprender a hacer balances de masa, aprender a hacer balances de energía. Piensen que los balances de masa les sirven a ustedes para identificar cuánta materia prima necesito para un determinado producto, ¿cierto? Sin embargo, ahí no estamos considerando la cantidad de energía que nosotros necesitamos ocupar, que es intensiva. Ya, hay procesos que requieren mucha energía. ¿Qué tipo de preguntas podemos responder con balances de energía? Por ejemplo, ¿qué potencia se requiere para bombear 1.250 metros cúbicos por hora de agua de un tanque de almacenamiento de una unidad de proceso? Esa es una problemática real que vamos a tener que enfrentar en algún momento. Me refiero a cuando ustedes estén trabajando, ¿cierto? ¿Cuánta energía es necesaria para transformar 2.000 kilogramos de agua a 30 grados celsius en vapor a 180 grados celsius? ¿Sí? Y ahí necesitamos calor latente de cambio de fase, valores de... ¿Han escuchado hablar del calor latente de cambio de fase primero? No, profe. No recuerdo. No recuerdo. Perfecto. Ya, vamos a llegar ahí. Recuerden entonces los conceptos. Para transformar agua a 30 grados celsius en vapor a 180 grados celsius, vamos a necesitar conceptos como calor latente de cambio de fase y capacidad calorífica del agua y del vapor. Y recuerden que la capacidad calorífica, nosotros por lo general trabajamos con un C sub P, que es una capacidad calorífica a presión constante, esa es dependiente de la temperatura. Ya, entonces tengan eso en su cabeza porque lo vamos a necesitar o ustedes lo van a necesitar no solo dentro del curso, sino que dentro de su experiencia profesional. Una reacción química que produce A, con A produce B, es muy exotérmica y se lleva a cabo en un reactor continuo. Si se desea lograr una conversión de A de 75%, ¿a qué velocidad se debe transferir energía desde el reactor para que su contenido se mantenga a temperatura constante? Perdón. Si esta es una reacción muy exotérmica, quiere decir que el producir, el que se lleva a cabo esta reacción, libera energía, ¿cierto? Entonces dentro de este reactor lo vamos a tener que tener, por ejemplo, con una chaqueta, yo siempre le digo mal, pero sí creo que es chaqueta, comillas, enfriadora, por donde va a circular agua de enfriamiento de manera tal de mantener esta temperatura constante, ¿ya? Ese tipo de cosas es importante, o sea, tengo, para poder saber cuánta cantidad de agua, por ejemplo, necesito para poder generar esa transferencia de calor, necesito el balance de energía. Y por último, ¿cuánto carbón debe quemarse cada día para producir suficiente energía y generar el vapor que mueve las turbinas para producir suficiente electricidad para cubrir los requerimientos diarios de energía en una ciudad de 500.000 personas? Ese también es un problema que nosotros como ingenieros químicos podemos resolver, y en particular aquí hay una reacción química, por lo tanto es hacer un balance de energía con reacción química, ¿ya? A veces este balance de energía va a estar asociado a un balance de masa normal, o sea, un balance de masa sin reacción, que es como el escenario sencillo, y otras veces van a tener incorporadas reacciones químicas que claramente es un poco más complejo y espero que lo podamos revisar en este curso. Esa es la motivación, la necesidad de los balances de energía. Ahora, es necesario que recordemos algunas definiciones que ustedes vieron en su curso de termodinámica de ingeniería, que es un sistema, que es una región restringida en donde se puede estudiar la transferencia de masa y energía, ¿ya? Y el sistema es básicamente, aquí lo ven dibujado, es lo que nos interesa estudiar, ¿ya? Y este sistema va a tener ciertas interacciones con su entorno, ¿cierto? Y este sistema está separado del entorno a través de una pared o los límites del sistema. La pared, que aquí está, también se llama contorno, frontera o límites del sistema y establece una división, ya sea real o imaginaria, entre el sistema y su entorno. Esta división real o imaginaria depende del tipo del sistema termodinámico con el que estemos trabajando, ¿ya? Y el entorno siempre es la parte del universo próxima al sistema que interactúa con los procesos en los que ocurren, con los procesos que ocurren en el sistema, ¿ya? Y también las interacciones de materia y energía entre entorno y sistema ocurren a través de esta pared y dependiendo del tipo de sistema vamos a tener o no cierto tipo de interacciones, ya de transferencia de masa o de energía. Y recordemos entonces de termodinámica que los tipos de sistemas son tres, tenemos un sistema abierto que puede estar representado por un vaso de agua, ¿cierto? Donde es posible la transferencia de masa y energía a través de los límites porque esto no tiene tapa, entonces yo puedo agregar agua o sacar agua sin mayores problemas y la masa contenida en él no es necesariamente constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo agregar o retirar agua. Si yo le pongo una tapa a este sistema, se convierte en un sistema cerrado. ¿Qué restricción implica esto? Que la masa es constante y a través de los límites solo puede haber una transferencia de energía y a esto se elimina masa de control. Ahora, en otro caso, no solo vamos a tener cerrado este vaso, sino que lo vamos a aislar, como un termo. Este caso es un sistema aislado, donde no se puede hacer ni transferencia de masa, porque claramente está cerrado, ni energía, porque el sistema está aislado. Y el universo en su totalidad se puede considerar como un sistema aislado. Claro, cuando nosotros pensamos en el universo, nosotros pensamos en el completo, que no hay ninguna interacción con un exterior. Pero bueno, esa es una suposición. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Otro concepto que necesito traer de termodinámica es, o sea, del curso de termodinámica, es ¿qué es una propiedad termodinámica? Es cualquier característica evaluable en un sistema cuyo valor depende de las condiciones de éste. Las propiedades de un sistema definen su estado y se agrupan en clases significativas según los tipos de análisis. Las propiedades termodinámicas serán aquellas que se relacionan con la energía y definan su estado termodinámico. Ya estas son las propiedades termodinámicas, entonces, que nos importan a nosotros. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la masa, ¿cierto? Si es un sistema abierto, puede haber diferencia de masa. La presión del sistema, porque si estamos hablando de, por ejemplo, un sistema gaseoso que se comporta como un gas ideal, vamos a tener la ecuación de estado del gas ideal, donde esta va a ser una propiedad que nos va a importar la presión. La temperatura claramente es importante dentro de un estado termodinámico, porque nos define la entalpía como un estado, ¿cierto? Pero vamos a ver que las entalpías se definen, o son útiles solamente cuando hablamos de un delta de entalpía, ¿ya? Porque siempre nos establecemos un punto de referencia para esta entalpía. El volumen también es una propiedad termodinámica, de hecho está aquí en la función de estado del gas ideal. También otras propiedades son la energía interna y la entropía. Otro concepto importantísimo cuando empezamos a trabajar con energía es la definición de las propiedades, ya sea en términos de la masa, de la cantidad de masa del sistema. Tenemos las propiedades extensivas y las intensivas. Las propiedades extensivas, que se pueden, en comillas, extender, dependen de la masa del sistema, ¿ya? Por ejemplo, el volumen y todas las clases de energía dependen de la cantidad de masa que tenga ese sistema. Si el sistema está constituido por N subsistemas, el valor de la propiedad extensiva X, por ejemplo, va a ser la suma del valor de todas estas propiedades, de cada uno de los subsistemas, ¿ya? Por otro lado, las propiedades intensivas, intensivas no dependen del tamaño de la masa o de la magnitud del sistema. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la presión, que no varía con la cantidad de masa, la temperatura, que no varía con la cantidad de masa, la viscosidad y la altura, por ejemplo. Las propiedades extensivas se convierten en propiedades intensivas y se expresan por unidad de masa, y ahí estaríamos hablando de una propiedad específica o de moles, que podría ser una propiedad molar, ¿ya? Y aquí es, bueno, lo vamos a ver en un ratito, porque sabiendo esta diferencia entre propiedades extensivas e intensivas, nosotros vamos a hablar de propiedades específicas, pero en un par de diapositivas más, que son las que nosotros podemos leer en estas tablas termodinámicas. ¿Ustedes están familiarizados con las tablas termodinámicas? Sí. Sí, súper. Ya. Recuerden entonces, porque es posible que las ocupemos en este curso. Por otro lado, necesitamos saber qué es un equilibrio termodinámico. Estamos recordando conceptos del curso de termodinámica para ingeniería. En este estado, en el equilibrio, el sistema es incapaz de experimentar de forma espontánea algún cambio de estado de proceso termodinámico cuando está sometido a unas determinadas condiciones del entorno. Si estamos, por ejemplo, si tenemos un vaso caliente y lo ponemos en contacto con el ambiente, eventualmente ese líquido que estaba dentro del vaso va a adquirir la temperatura del ambiente y en ese momento vamos a tener un equilibrio termodinámico de ese vaso, de ese sistema vaso con el ambiente que son sus alrededores. Estos procesos termodinámicos, cuando se produce una variación o varias, de varias de las propiedades del sistema, o de todas, se dice que se da un cambio de estado o se hace un proceso. Los procesos reversibles se producen cuando su sentido puede invertirse en cada punto mediante un cambio infinitesimal en las condiciones del entorno. Esto es muy típico del curso de termodinámica, ¿cierto? Los estados reversibles cuando tú puedes llegar de un punto a otro mediante un cambio infinitesimal. Y los irreversibles son todos aquellos donde se genera entropía, ¿ya? Y si ustedes miran el universo completo, siempre hay un aumento de entropía, ¿ya? Bueno, recuerden, estados reversibles e irreversibles. El reversible es cuando podemos modificar, cambiarnos de un punto a otro, invertirnos mediante un cambio infinitesimal. Ahora, tipos de procesos termodinámicos. De acuerdo a las propiedades termodinámicas, se pueden clasificar como un proceso adiabático, donde el sistema no intercambia calor con el entorno. Un proceso isotérmico, donde se mantiene la temperatura constante. Un proceso isobárico, donde la presión se mantiene constante en el sistema. Y un proceso isocórico, donde el volumen se mantiene constante. ¿Recordaban estas definiciones de proceso? Sí, profesor. Súper. Tuvieron un buen curso de termodinámica entonces. Ahora, empecemos a hablar de la energía. La energía, en términos formales, es la capacidad de producir un efecto y originar un proceso de transformación. También se puede definir como la capacidad para realizar un trabajo. Es una magnitud física que puede presentarse en diversas formas y es una propiedad o magnitud física que puede transformarse o transmitirse y que interviene en los procesos de cambio de estado. Ya esas son distintas definiciones de energía. Me gusta la última que dice que es una magnitud física que puede transformarse o transmitirse y que interviene en los procesos de cambios de estado. Esto para nosotros es relevante cuando queremos calentar o esta pregunta que yo les decía al principio, ¿cuánta energía se necesita para transformar agua a 30 grados Celsius en vapor a 180 grados Celsius? Ahí hay un cambio de estado que está involucrado y ese cambio de estado se da gracias a que hay una transmisión de energía entre este sistema agua y su entorno. ¿Qué tipos de energía componen un sistema? Está la energía cinética, que es la energía debida al movimiento traslacional del sistema o a la rotación del sistema en torno a un eje. Y en este curso solo estudiaremos la energía cinética traslacional, que tiene que ver con el movimiento del sistema. También está la energía potencial, que es la debida a la posición del sistema en un campo de potencia, que puede ser gravitacional o electromagnético, y en este curso solo vamos a trabajar con el gravitacional. Y está la energía interna, que es toda la que posee un sistema de más de estas energías cinéticas y potencial. Denme un minuto. Bien, continúo. Entonces, esta energía interna es la debida al movimiento de moléculas en relación al centro de masa del sistema, debida al movimiento rotacional y vibracional de estas moléculas, debido a interacciones electromagnéticas de las moléculas o debidas al movimiento de interacciones de los constituyentes atómicos y subatómicos. Ya todo esto va a constituir la energía interna del sistema. Vamos a tener energía cinética, potencial y energía interna. Y esas son las que vamos a utilizar en el fondo para plantear nuestro balance de energía. Primero vamos a partir por un sistema cerrado. Por definición, un sistema por lotes o un sistema batch es un sistema cerrado. Recuerden ustedes que un sistema batch es un sistema donde yo tengo el equipo, lo cargo, dejo que el proceso ocurra, el proceso que tenga que ocurrir y después lo descargo. Ya y después tienen etapas de lavado y de acondicionamiento nuevo para poder utilizar nuevamente el equipo. La energía ya no puede crearse ni destruirse. Entonces, este término de generación se hace cero, este término de consumo se hace cero y entonces este término de acumulación, ya porque cuando estamos hablando de un batch, no podemos hablar de un estado estacionario, cierto, en un sistema batch. Un sistema batch es intrínsecamente discontinuo, ya. Entonces sí va a haber una acumulación. Y como la energía no puede crearse ni destruirse, que ya eliminamos los términos de generación y consumo, vamos a tener que este término de acumulación. Este término de acumulación va a incluir la energía final del sistema menos la energía inicial del sistema, ya. Serían estas entradas y salidas. Va a ser igual a la energía neta transferida al sistema. Si la energía inicial del sistema es energía interna inicial del sistema más la energía cinética inicial del sistema, más la energía potencial inicial del sistema. Esa sería la energía inicial del sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que teníamos energía cinética potencial e energía interna. Tenemos lo mismo para la energía final del sistema. Y esta energía neta transferida al sistema es una relación entre el calor que absorbe menos el trabajo que realiza el sistema. Y aquí vamos a considerar que el Q absorbido es mayor que cero, por lo tanto el Q cedido es negativo y que el trabajo producido por el sistema es positivo, ¿ya? Para que nos quede esta versión de la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a tener una variación. Si básicamente escribimos la energía inicial, perdón, la energía final menos la energía final, vamos a poder agrupar estos términos de energía interna como un delta de energía interna, la energía cinética como un delta de energía cinética, y la energía potencial como un delta de energía potencial, y eso va a ser igual a Q menos W. ¿Sí? Que es básicamente, ustedes conocían en el curso de termodinámica, que la variación de energía interna es igual al Q menos W, y ese no consideraba estos componentes de energía cinética y potencial, o básicamente en el curso de termodinámica ustedes asumían que ese cambio era cero. Entonces, si nosotros, recuerdo que estamos trabajando en sistemas cerrados, donde no tenemos flujos de entrada y salida de este sistema, ¿ya? Y el balance de energía en un sistema cerrado es este dado por la ecuación 5. El delta U va a ser cero si no hay cambios de temperatura o de fase ni reacciones químicas en un sistema cerrado, y si los cambios de presión son menores a unas cuantas atmósferas, ¿ya? La variación de energía cinética va a ser igual a cero si este sistema no tiene aceleración. La variación de energía potencial es igual a cero si el sistema no se eleva ni cae. Ya piensen en su sistema, por ejemplo, el agua que está dentro de este vaso, ya de este vaso con tapa. Y Q va a ser igual a cero si el sistema y sus alrededores están a la misma temperatura o si el sistema está perfectamente aislado. Y W es igual a cero si no hay partes móviles ni corrientes eléctricas ni radiaciones en las fronteras del sistema, ¿ya? Bien. Eso en el caso de un sistema cerrado que podría ser, por ejemplo, una lata de bebida, ¿ya? Ahora, pasemos a un sistema abierto, que es un poco más interesante. Por definición, en este sistema abierto hay masa que atraviesa las fronteras de un sistema. Para introducir masa tengo que realizar un trabajo sobre el sistema y cuando sale masa del sistema el trabajo lo está realizando el sistema sobre los alrededores, ¿ya? Y entonces, este trabajo, que ahora ya no es un W, simplemente es un W punto, es decir, una variación de energía por unidad de tiempo. Ya cuando le agregamos este puntito hay una derivada con respecto al tiempo. Entonces, este trabajo, este flujo de trabajo va a ser igual a un, a este trabajo sub S, ya que sería, que lo vamos a definir como un trabajo mecánico, ¿cierto? Y un trabajo de flujo que tiene que ver con, este, introducir y conmover la masa del sistema. Ya aquí los vamos a definir. El trabajo mecánico es el trabajo realizado por el flujo del proceso sobre alguna parte móvil dentro del sistema. Y entonces siempre van a tener trabajo mecánico cuando trabajen con bombas o con turbinas, ¿ya? Y el trabajo de flujo es la velocidad del trabajo realizado por el fluido en la salida del sistema menos la velocidad del trabajo realizado sobre el fluido en la entrada del sistema. Y este trabajo de flujo va a tener que ver entonces con el flujo de entrada y de salida de este sistema que ustedes se definan. No sé si me logro explicar. Este trabajo mecánico va a tener que ver con el trabajo que va a realizar una bomba, por ejemplo, o que el sistema va a realizar sobre una turbina. Y este trabajo de flujo tiene que ver con, si ustedes se fijan aquí, presión por volumen, que tiene que ver con el sistema a la entrada y salida de este volumen de control. Ya, si tienen varias corrientes de entrada y de salida que llegan y se van del sistema, se pueden sumar los productos P, presión por este... Ese V debiera ser volumen en este caso, que es un flujo volumétrico, ¿cierto? Ya, voy a asumir que vamos bien. Y aquí es importante volver a lo que yo les decía sobre las propiedades específicas, que son las que uno lee en las tablas termodinámicos. Una propiedad específica es una cantidad intensiva que se obtiene dividiendo una propiedad extensiva entre la cantidad total de materia que tiene el proceso. Y aquí podemos definir, por ejemplo, el volumen específico, que es el volumen de su sistema dividido en la masa del sistema. También está la energía cinética específica, que es la energía cinética del sistema dividido en su masa. Y, por ejemplo, es importante definir la energía interna específica, la entalpía específica, porque estas que ustedes ven acá son las que ustedes pueden leer de las tablas termodinámicas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, va a tener unidades de energía partido en unidad de masa. Esas no varían, son estándar, dependiendo de presión y temperatura. Y si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la energía interna de un sistema cerrado, lo único que hacen es multiplicarlo por la masa del sistema. Y, por otro lado, si ustedes quieren calcular la energía interna de una corriente de proceso, la tienen que multiplicar por el flujo másico de esa corriente de proceso. Y aquí esto debiera estar. Esto está erróneo. Esto es ya un partido por hora. Y esto es kilogramos partido por hora. Ya porque es un flujo. Ojo, que es una velocidad, un movimiento de energía por hora o un movimiento de masa por hora. ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. Y, como yo les decía, es importante que definamos la entalpía específica. ¿Cierto? Porque cuando nosotros trabajamos en un sistema abierto, siempre nos va a importar la entalpía. ¿Ya? Y la entalpía se define como la energía interna más la presión por el volumen. Eso es la definición de esta propiedad termodinámica. ¿Cierto? Ahora, si yo tengo un sistema cerrado, me devuelvo al sistema cerrado. Si un sistema cerrado se expande o se contrae, en contra de una presión externa constante, las energías cinéticas y potencial son despreciables. Y el único trabajo realizado por o sobre el sistema es de expansión. Y en ese caso, yo puedo calcular el Q como un delta H. ¿Les suena que eso puede ser cierto? Ya, se los dejo como ejercicio. Ya, mostrar que en un sistema cerrado, cuando la energía cinética y potencial son despreciables, y el único trabajo realizado por o sobre el sistema es de expansión, entonces vamos a tener que Q es igual a delta H. No Q punto, Q. Ya, y para eso recuerden que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la variación de energía interna es igual a Q menos W. ¿Sí? Bien. Ahora, en un sistema abierto, que es en realidad los sistemas que a mí me interesa revisar, ¿cierto? La energía interna específica, tengo este problema, la energía interna específica del helio a 300 Kelvin y una atmósfera es 3.800 Joules por mol. Su volumen molar específico a las mismas temperaturas y presión es 24,63 litros por mol. Calcule la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión, y la velocidad a la cual transporta energía una corriente de helio a 300 Kelvin y una atmósfera con una velocidad de flujo molar 250 kilomol por hora. Ustedes saben resolver este problema desde sus cursos de, con los conocimientos que adquirieron en su curso de termodinámica, y que aquí acabamos de reflotar. ¿Aló? No. ¿No? No, no recuerdo. Tendría que echar una rebasa. Tiene que pensar algo, pero no. Ya. Entalpía. Acabamos de ver que la entalpía se define como energía interna más PV. Y si se fijan, esto no es una variación de energía interna, es una energía interna. Que en las tablas termodinámicas ustedes la pueden encontrar tabulada a una presión y temperatura, pero es importante que sepan que para calcular ese numerito de energía interna a una presión y temperatura, ellos tuvieron que darse un punto de referencia donde esa energía interna es cero. ¿Ya? Y cada tabla termodinámica se los va a indicar, o debiera indicarlo. Entonces, por definición, la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. ¿Ya? Entonces, dato, la energía interna específica a 300 Kelvin y una atmósfera es 3.800 joules por mol. ¿Cómo yo puedo identificar que este dato es correcto? Bueno, yo no la tabla, pero me interesa que ustedes puedan identificar que las unidades son correctas. ¿Por qué las unidades son correctas? Porque están por una unidad de masa o de moles. ¿Ya? Bien, otro dato del enunciado es que el volumen molar específico a las mismas temperaturas y presión a 300 Kelvin y una atmósfera es 24,63 litros por mol. Ahora, ¿cuál es la entalpía específica del helio a 300 Kelvin y una atmósfera? ¿Pueden ahora hacer ese cálculo o todavía les parece un poco extraño? Ahora que les muestro cuál es la ecuación de la definición de entalpía y que ustedes tienen datos de energía interna y de volumen y además la presión que es una atmósfera. ¿Saben calcularlo ahora? ¿Pueden decirme que no? Voy a intentarlo. Ya. Les doy cinco minutos. A la calculadora. Cinco minutos les doy. O el tiempo que ustedes me digan ya estoy listo. Bien, no se puede hacer esta suma así tan directamente ya porque la energía interna está en ya o el partido en mol y si ustedes simplemente utilizan los datos este otro término va a estar en litros por atmósfera partido en mol. ¿Qué tienen que hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre que tienen que hacer para que en el fondo puedan sumar estas unidades porque no son lo mismo? ¿Hay alguna forma de transformar estos litros a atmósfera a yaud? Sí. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Un litro a atmósfera son 101,325 y a Ya, ¿y cómo supiste eso? Por una tabla de conversión. Por una tabla de conversión. Ya. Yo les voy a agregar en lo personal yo no yo no me sé esa transformación pero sí es importante que ustedes sepan ¿de dónde viene esa transformación? Y esa transformación viene de la constante de los gases ideales. Por ejemplo R es igual a 8,314 Yowl partido en mol. Kelvin y además es igual a 0,0826 206 206 perdón atmósfera litro partido en mol Kelvin y entonces de igualar estos dos R es que sale este valor que nos dice el compañero ¿ya? Entonces ¿cuál es el resultado de esta entalpía para una para una cierta masa de helio que en realidad quiero calcular la entalpía específica de esa corriente de helio que tiene que está a 300 Kelvin y una atmósfera? Si ocupamos este cambio de unidades ¿todos saben ocupar este cambio de unidades? Ya lo voy a escribir entonces esta entalpía específica va a ser igual a la energía interna específica que es 3,800 Yowl por mol más la presión que es una atmósfera por el volumen específico a 300 Kelvin y una atmósfera que es 24,63 litros por mol y esto yo lo multiplico por 8,314 Yowl y lo divido por 0,08 206 atmósfera litro litro y con eso se me van las atmósferas litro y me quedan ambos términos en Yowl partido en mol y eso ahora sí los puedo sumar y esta entalpía específica debiera ser igual a 6,295 Yowl por mol no sé si a ustedes les dio un resultado similar sí a mí ahora me dio ese valor ya súper recuerden nosotros en estos cursos y en ingeniería química en general haciendo la ingeniería ustedes siempre se van a encontrar con un número que tiene una unidad asociada nunca olviden esa unidad porque esa unidad por ejemplo les permite identificar si tienen que hacer cambios de unidades y les permite identificar por ejemplo que en este caso no es llegar y sumar estos valores que nos dan a secas hay que hacer un cambio de unidades ya siempre que tengan que sumar energía interna con P por B siempre van a tener que hacer cambios de unidades ahora ¿qué pasa si en realidad esta es una corriente es una corriente de proceso de helio que está a 300 Kelvin y una atmósfera ¿cuál sería la velocidad de esta entalpía el H punto cierto si la velocidad de flujo molar es 250 kmol por hora y es básicamente lo que ustedes van a tener que hacer cuando vayan a hacer el balance de energía ustedes van a necesitar el balance el valor de entalpía por corriente ya y siempre esa entalpía punto para una corriente ustedes la van a calcular como un M punto por este H gorro y ese H gorro o entalpía específica la van a calcular ya sea a través de tablas termodinámicas o utilizando este término o incluso calculando un C sub P delta T pero esa es otra otra historia que todavía no vamos a llegar ahí por ahora cierto entonces considerando que este es dato y este es dato nosotros vamos a tener que este H punto en este caso para 250 kmol kmol ojo que esto está por mol entonces ahí también hay que hacer un cambio de unidades y esto es kilomol por hora entonces esto les va a quedar en una cantidad de energía más o menos grande 1,57 por 10 elevado a 9 joule por hora ¿sí? ¿alguna duda hasta acá? No, profe diga el mismo valor así que ya, súper eso es en términos sencillos esa es una forma de calcular entalpía tenganla presente porque siempre ustedes van a tener esto y lo único que va a variar es la forma en que ustedes van a calcular esta entalpía gorro ¿ya? hablemos son las 10.40 yo creo que alcanzamos a por lo menos introducir esto vamos a hablar de un balance de energía para un sistema abierto y en estado estacionario eventualmente ustedes debieran saber trabajar en estado transiente pero por lo general uno solo alcanza a ver el estado estacionario ¿ya? el balance de energía en términos generales es acumulación igual a entrada menos salida más generación menos consumo vimos antes cierto que la energía no se genera ni se consume por lo tanto estos términos van a ser cero y vamos a tener que el transporte de energía va a o este término si estamos en estado estacionario este término de acumulación es cero ¿ya? entonces vamos a tener una energía sub j un e sub j que va a denotar la velocidad total del transporte de energía por la jotaésima corriente de entrada o de salida básicamente aquí vamos a tener que este intercambio de energía con el ambiente sigue siendo q menos w ¿cierto? y vamos a tener un transporte de energía en las corrientes de entrada y de salida ¿ya? entonces vamos a tener que este balance va a ser un q más una suma de todas estas energías de entrada igual a todas estas energías de salida más un w ¿cierto? recuerden que la primera ley de la termodinámica que ustedes aprendieron en el curso anterior era la variación de energía interna es igual a q menos w ¿cierto? ahora esta variación de energía incluye términos de energía cinética y de energía potencial ¿ya? y esto si se conserva el q menos w el q que va a estar en la entrada y el menos w lo vamos a sumar a la salida ¿ya? cada corriente de entrada y salida transporta energía cinética interna y potencial entonces cada e sub j va a ser un u sub j más un e sub c que es la energía cinética más un e sub p ahora nosotros sabemos que la energía cinética la podemos escribir como un m punto por una velocidad al cuadrado partido en dos ¿cierto? y la energía potencial es un m punto por g y por z donde z corresponde a la altura del sistema ¿sí? no sé si me siguen y la energía interna va a ser el flujo másico de esta corriente por una energía interna específica recordemos ya que el trabajo que está acá ¿cierto? va a tener lo puedo separar entre un trabajo de flujo y un trabajo mecánico ¿ya? entonces este trabajo de flujo recuerden ustedes que se puede calcular como una presión por un volumen ¿cierto? y en este caso sería un flujo volumétrico ya a la entrada y a la salida si nosotros consideramos estos v puntos estamos hablando del trabajo de flujo ojo si nosotros consideramos que estos v puntos son un m punto por un volumen específico ¿cierto? esta suma de pv entrada salida ojo que estamos trabajando insisto con este w no nos estamos metiendo con otros términos de la ecuación vamos a considerar entonces que este trabajo de flujo se puede escribir como la suma de todas estas corrientes de salida que van a salir en una cierta presión con un cierto volumen específico de cada corriente y lo mismo para las corrientes de entrada ¿se entiende hasta ahí? sí y entonces el trabajo total nos va a quedar un trabajo mecánico que no lo habíamos tocado y el trabajo de flujo va a tener esta expresión ya donde tenemos los flujos másicos de cada corriente de entrada y de salida la presión de esas corrientes y sus volúmenes específicos y fíjense que si nosotros lo incorporamos en si incorporamos esto en el balance que teníamos originalmente que es este y voy a y quiero escribirlo ya ustedes van a tener un Q punto más delta de energía cinética ¿cierto? porque no esto en realidad si se fijan aquí tenemos salida menos entrada ese es el que nos da el delta entonces voy a escribirlo de esta otra forma voy a escribir que el calor va a ser igual a un delta de energía interna más un delta de energía cinética más un delta de energía potencial más estos términos de trabajo un trabajo y estos son flujos ¿cierto? y vamos a tener un trabajo de flujo y vamos a tener este esta suma de la salida de M punto por P por B menos la suma en la entrada de de M punto por P por B sub J y aquí si ustedes se fijan si yo esto los hubiese dejado entrada salida si se fijan yo voy a poder hacer que aparezca el H punto o el delta H punto ¿cierto? y este delta H punto sería la variación de la energía interna más el delta P por B no sé si ven que básicamente lo que vamos a tener acá es que este término del trabajo de flujo se va a mezclar con este término de energía interna y finalmente lo que vamos a tener es que este calor intercambiado entre el sistema y su entorno va a ser igual a una variación de entalpía más una variación de energía interna más una variación de energía perdón energía cinética potencial y este trabajo de flujo ¿lo ven? ¿Aló? Sí, profesor Súper gracias Bien y entonces aquí está el balance de energía en sistemas abiertos en estado estacionario va a ser delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a Q punto menos un trabajo mecánico ya aquí ya no veo el trabajo de flujo si el flujo de entrada es igual al flujo de salida entonces vamos a tener que el M punto de entrada es igual al M punto de salida va a ser igual a un M punto y entonces el delta H yo lo voy a poder calcular como un M punto por una entalpía específica de salida menos una entalpía específica de entrada y entonces vamos a tener que el M punto el delta H va a ser este M punto por el delta H borro si eso no fuera así básicamente el delta H punto sería igual al M punto de salida con el H específico a la salida menos M punto de entrada por el H específico en las condiciones de entrada recuerden que esto se puede leer de tablas termodinámicas a una cierta presión y temperatura si la entalpía es la misma en todas las corrientes entonces la variación de energía interna perdón la variación de entalpía es cero ¿ya? ¿cómo se simplifica este balance que está acá? si por ejemplo no hay partes móviles en el sistema pregunta ¿cómo lo puedo simplificar si no hay partes móviles en el sistema? si no hay partes móviles en el sistema entonces este trabajo se hace cero con partes móviles en el sistema nos vamos a referir siempre a bombas donde ahí el trabajo es realizado sobre el sistema porque nosotros con las bombas queremos mover este sistema fluido y o turbinas donde el es el sistema el que entrega trabajo a el que realiza trabajo sobre este equipo si el sistema y sus alrededores están a la misma temperatura entonces vamos a tener que probablemente el calor va a ser cero las velocidades lineales de todas las corrientes son las mismas entonces la variación de energía cinética es cero y si todas las corrientes entran y salen del proceso a la misma altura la variación de energía potencial va a ser la misma o sea va a ser cero ¿sí? bien y aquí tenemos un ejemplo y yo creo que con eso estaríamos terminando por hoy día ¿ya? balance de energía en una turbina se tienen 500 kilogramos por hora de vapor que impulsan una turbina el vapor entra a dicha turbina a 44 atmósferas y 450 grados celsius con una velocidad lineal de 60 metros por segundo y sale en 1.5 metros por debajo de la entrada de esta a presión atmosférica y velocidad 360 metros por segundo la turbina aporta trabajo mecánico a razón de 70 kilogramos o sea kilowatts y las pérdidas de calor en la misma se estiman como 10 a la 4 kilocalorías por hora calcule el cambio de entalpía específica asociado a este proceso y aquí básicamente copiamos esta este balance de energía para un sistema abierto que va a ser la variación de entalpía cierto más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial va a ser igual a un calor intercambiado con el entorno cierto que va a ser positivo si el sistema recibe calor y negativo si lo cede y menos el trabajo de estas partes móviles en este caso estamos hablando de una turbina por lo tanto si hay un trabajo intercambiado dice que el sistema cierto está compuesto por 500 kilogramos por hora de vapor estos 500 kilogramos por hora componen nuestro sistema e impulsan esta turbina ya entonces el M punto de este sistema es 500 kilogramos por hora y básicamente aquí la masa que entra es igual a la masa que sale y no veo que haya otra entrada ya por lo tanto el M punto de entrada va a ser igual al M punto de salida el vapor que va a entrar a esta turbina está a 44 atmósferas y 450 grados celsius que nos permite calcular eso las propiedades eso nos permite calcular la entalpía de entrada cierto y tendríamos que saber cuáles son las condiciones de salida para poder calcular la entalpía que sale ya si es que quisiéramos calcular la entalpía que sale tan 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 la velocidad de entrada que está relacionada con la energía cinética la velocidad de entrada es 360 no perdón 60 metros por segundo y sale a un punto por debajo de la entrada que son 5 metros abajo qué quiere decir eso que podemos considerar que el Z de entrada es igual a 0 metros y el Z de salida es igual a 5 menos 5 metros ya porque sale por debajo y esto ocurre a presión atmosférica la salida está a presión atmosférica y la velocidad de salida es mayor y es 360 metros por segundo aquí hay un trabajo mecánico de 70 kilowatts y tenemos que definir si ese trabajo mecánico es positivo o negativo qué creen ustedes aló el trabajo mecánico ¿se refiere? ¿positivo debería ser? ¿positivo? ¿por qué? porque dice que está aportando ya sí está bien pero un poquito más yo les he estado diciendo harto rato que las bombas hay una diferencia entre una bomba y una turbina cuando pensamos en el trabajo mecánico asociado ¿qué pasa con la bomba y qué pasa con la turbina en términos del trabajo? ¿la bomba entrega trabajo o recibe trabajo del sistema? la bomba recibe ¿la bomba recibe trabajo? sí ¿el sistema recibe trabajo o la bomba recibe trabajo? ¿qué es lo que hace la bomba en el fondo? la bomba impulsa fluido ¿cierto? sí entonces si la bomba está impulsando el fluido que es tu sistema la bomba el sistema ahí en ese caso ¿está ejerciendo trabajo o está recibiendo trabajo? está ejerciendo el sistema piensa en el sistema no en la bomba la bomba es un equipo estamos hablando del sistema en una bomba el sistema es impulsado por la bomba entonces ese trabajo es realizado por el sistema o es recibido por el sistema 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 entonces en el caso de una bomba el trabajo independiente de cómo sea esta ecuación ese trabajo va a ser negativo entonces al final va a ser menos con menos da más ¿cierto? ya en una turbina nosotros sabemos que lo que hace el sistema es mover la turbina ya el sistema es el que hace que la turbina se mueva entonces cuando nosotros estamos frente a una turbina el sistema realiza trabajo sobre el equipo o el sistema recibe trabajo del equipo realizando trabajo sobre el equipo exacto por eso se dice que la turbina aporta trabajo mecánico pero en realidad esa reacción es súper rara porque es el sistema el que hace que la turbina se mueva ¿ya? me parece súper relevante porque esto los va a seguir por el resto de la carrera siempre la bomba va a realizar trabajo sobre el sistema el sistema es el fluido que ustedes estén moviendo la bomba es sólo un equipo no es el sistema y cuando hablamos de turbina el sistema realiza trabajo sobre la turbina porque el sistema hace que la turbina se mueva ¿ya? y aquí es como aquí dice la turbina aporta trabajo como si la turbina estuviera realizando un trabajo pero eso no es así es el sistema el que está realizando trabajo sobre el equipo el sistema está haciendo que el equipo se mueva ¿sí? ¿se entiende? sí profe ahora sí ya y entonces ese trabajo en este caso es positivo o es negativo pensando en el sistema no en la turbina negativo entonces yo aquí en mi ecuación colocaría menos menos 70 ¿sí? porque lo que está lo que está ah no no debería quedar positivo debería quedar negativo ya entonces aquí coloco más 70 o menos 70 más 70 más 70 sí para que quede negativo para que quede negativo no pienses en que quede negativo positivo para que se reste en la ecuación ¿ya? por eso para que se reste sería ya listo me parece súper relevante que puedan ver esta diferencia entre sistema y equipo ¿ya? porque por lo general van a aparecer esto el balance de energía en una turbina es algo súper común ¿por qué? porque nosotros generamos mucha energía hidroeléctrica y estas energías hidroeléctricas tienen que ver con el movimiento de turbinas ¿ya? bien entonces el sistema aporta trabajo mecánico sobre la turbina que es de 70 kilowatts y las pérdidas de calor se estiman en 10 a la 4 kilocalorías por hora si se fijan tenemos cómo calcular la energía cinética tenemos un M punto primero que dijimos que no variaba y entonces la energía cinética va a ser la variación de este M punto partido en 2 por esta diferencia de velocidades ¿cierto? salida menos entrada tenemos cómo calcular la energía cinética tenemos cómo calcular la energía potencial porque tenemos este M punto y tenemos dos alturas recuerden que el Z out está más abajo por lo tanto ese delta va a ser negativo tenemos la energía potencial tenemos el calor que está en kilocalorías por hora que es el calor las pérdidas de calor y en este caso lo anotamos como un número positivo porque el sistema cede calor a su entorno si el sistema recibiera calor miento 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 el sistema está perdiendo calor por lo tanto este valor ustedes lo tienen que anotar como menos 10 a la 4 porque el sistema está cediendo calor cuando el sistema absorbe calor ese calor es positivo cuando lo cede es negativo si entonces ahí es menos 10 a la 4 creo que ya hay claramente hay que hacer cambios de unidades pero tenemos toda la información y ahí está el cambio de unidades entre yaul y calorías y para no quitarles más tiempo les voy a dar el resultado para que ustedes lo puedan calcular el delta de entalpía asociado va a ser simplemente sumar o restar estos términos que están en el balance y les tiene que quedar menos 90,3 kilowatts ya y ahí ustedes podemos ver que entonces esta variación de entalpía es negativa porque el sistema una vez que el sistema le entrega energía a la turbina para que la turbina trabaje y por lo tanto el sistema cede energía al equipo y a su entorno ya por eso esa variación de entalpía es negativa el sistema tenía una entalpía mayor al inicio del proceso y menor al final ya lo que tiene sentido porque toda esta energía se transforma principalmente en trabajo mecánico ¿sí? Sí, profesor Súper con esto terminamos la clase de hoy voy a grabar